Bueno, ahora con el extractor este sacamos este rodamiento que ya lo tenía ya medio suelto, le tuve que dar un poquito de calor, en fin, esto engancha por aquí y lo va sacando, y para meterlo, le echo estas muecas y lo meto así lo meto así y después ya, una vez entro, lo saco con esto Bueno, ahora ya vamos a realizar la instalación del rodamiento y el reten Ya está metido el rodamiento, el reten nuevo Bueno, ahora ya vamos a realizar la instalación del rodamiento y el retenimiento Gracias por ver el video Bueno, importante, ya coloqué la U, la media luna que lleva aquí en el eje Después el eje se empuja hacia afuera y ya se mantiene colocada Vale, y ahora me falta meter esto El tornillo que lleva Ahí Y ahora, ya está metido en la parte de la Vale. Bueno, voy a ajustar un poquito el juego este. Bueno, voy a ajustar. Bueno, voy a ajustar. Bueno. 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 Bueno.